Que tú a mí me quieres mucho Que soy lo mejor de tu vida Y que también Que soy lo primero en que pienso De las mañanas que despierta Y también Que de mí estás enamorada Que por él ya no sientes nada más Yo sé ¿Cómo es que puedes aún vivir Así con esta situación Sin contárselo a él? Dile que es a mí ¿A quién quieres que con él? No puedes tú vivir jamás Cuéntale de nuevo en tecoria Dile que es conmigo Con quien tú quieres estar Dile que cuando lo besas Es el bien que piensas No le mientas más Y dile que fue a mi lado Donde fin has encontrado El verdadero amor Y la felicidad Y la felicidad Dile que es a mí a quien quieres que con él No puedes tú vivir jamás No puedes tú vivir jamás Cuéntale de nuevo en tecoria Donde fin has encontrado Donde fin has encontrado El verdadero amor Y la felicidad Vivo jamás El verdadero amor Y la felicidad Y la felicidad Y la felicidad De nuevo embe him Gracias por ver el video.